Muy buenas noches queridos televidentes, nosotros aquí firmes para llevarles lo mejor del entretenimiento nacional e internacional. Ya saben que estamos muy conectados a través de nuestras redes sociales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos encuentran como arroba panorama CMI. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuestra lista tampoco se escapa Leonardo DiCaprio porque antes de ser un reconocido actor posaba para extrañas sesiones de fotos con frutas. Sí, Leonardo antes era modelo de frutas, algo que seguramente querrá olvidar. Y por último tenemos el bochornoso incidente que protagonizó Taylor Swift en el 2011 tras haber tenido su propio momento Marilyn Monroe en el escenario. La lencería poco sexy la dejó en ridículo. Y de Taylor pasemos a hablar de Dunkirk, la nueva película de Christopher Nolan que tiene previsto estrenarse el 21 de julio de este año. Y hoy les mostraremos el tráiler oficial subido en YouTube. Se ve muy buena, habrá que verla, ¿verdad? Sí, total, me encanta ese director además. Y ahora pasemos a conocer un poco más de la vida de Jackie Chan en tan solo 90 segundos. Una de las caras más conocidas en el mundo de las películas de acción y comedia es la de Jackie Chan, quien nació en China el 7 de abril de 1954. Al terminar la guerra civil china en 1950, el país entró en una crisis económica que incluso llevó a sus padres a pensar en darlo en adopción. Pero afortunadamente encontraron vivienda, trabajo y comida en la Embajada de Francia en Hong Kong, donde su padre trabajó como cocinero y su madre como empleada del servicio. Desde los 7 años comenzó a estudiar artes marciales, música y danza en el Chinese Opera Research Institute. Y un año después tuvo su primera participación en la película Beat and Leader One Team Bar, hasta convertirse en el actor mejor pagado de China con más de 60 películas. Año 1996 se estrenó la película Duro de Matar, con la que Hollywood puso los ojos en él. Con esto le siguieron otros éxitos taquilleros, como una pareja explosiva, Shanghai Kid, El Smoking, La Vuelta al Mundo en 80 Días y Karate Kid. Es padre de dos hijos y desde hace 34 años está casado con la actriz Lin Feng Yao. Ha trabajado en más de 100 películas. En el 2016 recibió el premio Oscar honorífico por su carrera en el cine. Jackie Chan, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos. Modelo, empresaria, diseñadora, ilustradora y ahora escritora, les hablo de Ana Sofía Henao. La hermosa paisa estuvo con Manuela para contarle de su nuevo proyecto. Y hoy en el programa tenemos una invitada muy especial, ella es Ana Sofía Henao, que viene a presentarnos un poquito de sus proyectos de esta temporada, pero sobre todo uno en especial que yo me atrevo a decir que es El Consentido. Ana, bienvenida, gracias por acompañarnos y bueno, hablemos de este proyecto que se llama Belinda, Princesa de Fuego. Bueno, estoy feliz con este nuevo proyecto, así como tú lo dices, es mi consentido porque es un sueño hecho realidad y que tenía desde muy pequeña. Está dirigido para niñas y adolescentes entre los 9 y los 16 años, pero yo creo que una historia fantástica que tenga un mensaje lindo y entretenido es para todo tipo de público, para todas las personas, incluso hasta para los que no saben leer porque los papás pueden sentarse, leerles la historia, entretenerlos, dejarles un mensaje lindo e inculcarles el amor por los libros. Bueno, Ana, no solamente escribiste tú esta historia tan maravillosa, sino que también te encargaste de la ilustración, ¿cómo es eso? ¿También dibujas en esa faceta como de diseñadora que tienes? Sí, me encanta el tema de la ilustración, de ensuciarme las manos, los dedos, de coger los colores y las pinturas. Bueno, Ana, el reto más grande a la hora de escribir este libro, ¿en qué momento dijiste, uy, no lo voy a lograr, esto está muy complicado? Yo creo que de vez en cuando uno se encuentra con esas limitaciones y es el miedo, el miedo a la página en blanco, el miedo a equivocarse, pero todo eso hay que superarlo, tal cual se dice en el libro, superar los miedos, los prejuicios. Gracias por estos minutos, Ana, aquí en Panorama, nos vemos la próxima, que estén muy bien, chao. Hoy les daremos la quinta y última rutina fácil y rápida para lograr perder esos kilitos que quedaron después de las fiestas navideñas, así que pongan mucha atención porque los resultados están muy cerca. Hola, ¿qué tal amigos de Siempre Fit? Hoy es nuestro quinto y último día de rutinas cortas pero efectivas a la hora de perder peso y de quemar todas esas calorías extras que ganamos en vacaciones. ¿Con qué nos vamos a despedir el día de hoy? Nos vamos a despedir con un circuito de tres estaciones donde vamos a involucrar todo el cuerpo, vamos a realizar nuevamente 10 series, vamos a meterle con toda, dura aproximadamente 30 minutos. ¿Cuál es el primer ejercicio de esta nueva rutina? Vamos a realizar una zancada, peso corporal, entonces podemos realizar 10 pasos de ida, 10 pasos de venida. ¿Los vamos alternando con pierna? Pierna y pierna, siempre manteniendo, involucramos un poco de oblicuos. Las zancadas son nuestro ejercicio número uno. El número dos, ¿cuál es? Nuevamente volvemos al trabajo de suspensión, en este caso el TRX, vamos a hacer un trabajo del tren superior. ¿Del tren superior? ¿Acomodamos nuestras manos en el TRX? Acomodamos el TRX, apretamos el abdomen, el secreto del TRX, siempre mantener un abdomen tensionado y una mirada arriba. ¿Digamos que este ejercicio se asimila mucho a las push-ups? Tiene un parecido a los push-ups, lo único es que sobre suspensión obliga a que también se haga un trabajo un poco del tren inferior. Y vamos a realizar un tercer ejercicio que en este caso es oblicuo sobre colchoneta, pero vamos a realizar un ligero movimiento. ¿Este movimiento para qué es? Para hacer un poco más de tensión, hacer que se eleve más la frecuencia que quedarse disometro. Muchísimas gracias por la compañía, por el acompañamiento, por tu instrucción y bueno, ustedes ya lo saben, a realizar todos estos ejercicios para perder esos kilitos que ganaron en Navidad y en Año Nuevo. Chao, feliz noche. Pablo, cuando entras a Google, ¿qué es lo que más buscas? Yo creo que me inclino más por el ámbito deportivo, ¿no? Bueno, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, de las preguntas más comunes que le han hecho los colombianos a Google. En términos de videojuegos, Google dijo que Pokémon GO se coronó como lo más consultado en el 2016. Las personas querían saber cómo podían descargarlo. Mientras que si hablamos de eventos deportivos, los colombianos estaban interesados en los Juegos Olímpicos Río 2016. En la categoría de músicos y bandas, Juan Gabriel lideró las búsquedas y en las películas Harley Quinn, nombre de un personaje en la película El Escuadrón Suicida, ocupó el segundo lugar. En materia de acontecimientos, los acuerdos de paz, el terremoto en Ecuador y el paro camionero fue lo más buscado. Bueno, vamos a ver cómo nos va en Google este año y ahora vamos a hablar de sexo con nuestro especialista, el señor Ezequiel López. Desde una de las zonas más lindas de nuestro país, que es el eje cafetero armenia, específicamente nos escribe Cristina. Y dice lo siguiente, presten atención, mi esposo tiene problemas de erección, casi no tenemos juegos, lo único que le interesa es tener sexo y terminar. ¿Cómo lo puedo convencer de que tengamos más previa? Cristina, evidentemente la previa es fundamental, fundamental para vos, es fundamental para cualquier persona, para cualquier mujer, pero para vos evidentemente mucho más, sobre todo en la medida en que no tenés esa previa. Me parece que también hay que entender un poco el punto de vista de él, en el sentido de que cuando un hombre tiene miedo a perder la erección, lo que hace es apurar el proceso. Porque de alguna forma, cuando lográs esa erección, querés evitar perderla penetrando rápidamente, que es un punto en el cual el hombre se siente un poco más seguro. Pero sí, tu pareja tiene que saber que cuanto más se apure, cuanto más centrado esté todo lo que hace, el momento del encuentro íntimo en su erección, es más posible que la pierda. Si se detienen en las caricias, en los besos, en los juegos, con mucha tranquilidad, con mucho placer, concentrándose en el estímulo sexual, lo más probable es que la erección sea mejor, que se pueda mantener y que puedan llegar a concretar un buen acto sexual que sea bueno para los dos. Entonces, sí me parece que es bueno que le digas que lo que él hace como mecanismo de compensación de su problema, termina jugándole en contra. De todos modos, recordá, muy posiblemente tenga un problema por una causalidad orgánica, consulten alguna clínica especializada o algún experto, porque evidentemente está haciendo falta, porque si no van a estar dañando su relación sexual y por sobre todas las cosas, su vínculo de pareja. Gracias por tu consulta, ustedes pueden consultarnos siempre, 24 barra 7, todo el día estamos ahí pendientes en las redes sociales. Estamos comenzando el 2017 y aquí les contamos cuáles son las mejores actividades para que se programen y sigan disfrutando de estos días de vacaciones. ¿Cómo les ha ido, Toby? ¡Buenas noches! Iniciamos este 2017 con humor. El reconocido humorista Peter Albeiro llega hasta el Teatro del Gimnasio Moderno de Bogotá para hacer reír a los capitalinos y a todos sus visitantes con su show Primera Vez. Esta aclamada presentación regresa por segunda vez a partir del próximo viernes 20 de enero y lo podrán disfrutar jueves, viernes y sábados a partir de las 8 de la noche, así que no hay excusas. La cinta que despertó rumores de un posible romance entre Brad Pitt y Marion Cotillard llega por fin a la gran pantalla de nuestro país. Aliados es la historia del oficial de inteligencia Max Batan, interpretado por Pitt, quien en 1942 en África del Norte se encuentra con la luchadora de la resistencia francesa Marion Bonseilleur en una misión mortal. Reunidos de nuevo en Londres, su relación se ve amenazada por las extremas presiones de la guerra. Para los más chicos y en especial para toda la familia llega la cinta Bailarina. Felicia es una niña con una sola pasión, bailar. Junto a su mejor amigo Víctor, quien quiere ser un gran inventor, crea un plan para escapar del orfanato donde viven y llegar a París, la ciudad de las luces donde se está construyendo la Torre Eiffel. Pero Felicia deberá luchar como nunca antes para superarse a sí misma, para aprender de sus errores y para hacer que su sueño más loco se haga realidad, ser una bailarina de la ópera de París. La comedia también llega a las salas de cine de la mano de la cinta ¿Por qué él? En la temporada navideña, Ned es un padre sobreprotector pero amoroso y su familia visitan a su hija en la universidad donde él conoce a su peor pesadilla. Al novio multimillonario de Silicon Valley, bien intencionado pero socialmente incompetente, Laird. Al moralmente estricto papá le parece que Laird es completamente inapropiado para su hijo. La rivalidad que solo viene de él y el nivel de pánico de Ned incrementará cuando descubre que Laird está a punto de pedirle matrimonio a su hija. Para los amantes de nuestras fiestas tradicionales, buenas noticias porque Sincelejo está de feria con las fiestas de Corralejas, en las que los toros son protagonistas. Las actividades iniciaron desde el 8 de enero y se extenderán hasta el próximo 20. Estas celebraciones se complementan con eventos como el reinado popular, el desfile de fandangueras y el desfile veintenerito, en el que los niños montan por la ciudad en caballitos de palo. La programación incluye presentaciones de comparsas y grupos folclóricos. Adriana Liévano sufrió un accidente a sus 14 años, donde tuvo quemaduras en varias partes de su cuerpo. Gracias al apoyo de su familia y luego de un largo proceso, logró superar este percance. Y hoy en día, junto a dos maravillosas mujeres, crearon la Fundación Inti, donde ayudan a personas que han pasado por lo mismo, logrando una recuperación física y psicológica. Hoy en Personajes Panorama tendremos su historia, su relato. Cuando yo tenía 14 años, yo sufrí un accidente casero con una estufa del COI. La empleada estaba manipulando la estufa, yo estaba al lado, muy cerquita. Estaba prendida y eso hizo un fogonazo muy grande y me cayó a mí y pues me prendió. A pesar de eso, yo tuve muchísima ayuda, tuve muchísimo apoyo. Entonces, de alguna manera yo siempre quise buscar la manera de poder ayudar a otras personas que hubieran pasado por la misma situación que yo. La Fundación Inti, la creamos tres mujeres. Una se llama María Luisa Flores, ella es una modelo de actriz venezolana, que también sufrió un accidente de quemaduras hace unos cinco años aproximadamente. La otra fundadora se llama Jennifer Gaona, ella es cirujana plástica reconstructiva, que ha dedicado gran parte de su carrera a operar y ayudar a pacientes quemados. Personalmente y para María Luisa, yo creo que como personas que hemos vivido, esta situación ha sido también muy terapéutico para nosotras el poder ayudar a otras personas. Logramos también una alianza muy importante con un hospital de Estados Unidos que se llama el Shriners Hospital for Children. Hicimos también hace un año y medio una importante alianza con una fundación mexicana que se llama Michuimau. Hay mucho desconocimiento sobre cómo actuar en una emergencia cuando una persona se quema y se cometen muchísimos errores, que eso termina empeorando el tratamiento de las heridas. Fue de vital importancia transmitirles esto a la sociedad y enseñarles cómo actuar ante las diferentes tipos de quemaduras. Para mí la labor que estamos realizando dentro de la fundación INTI ha sido tal vez la experiencia más maravillosa en mi vida porque digo con que yo cambie una vida, ya creo que la fundación para mí cumplió su objetivo. Que la gente nos busque, que la gente nos reconozca, que la gente diga esta fundación sabe del tema, esto genera mucho rechazo social, genera mucho aislamiento de la persona. Entonces yo sé que a través de la labor que vamos a hacer y de los proyectos que tenemos sé que vamos a marcar una gran diferencia. Mi nombre es Adriana Líbano y lo que me inspira es poder ayudar a sobrevivientes de quemaduras a rezar su vida, a aceptarse y a que puedan tener una vida maravillosa después de sufrir un episodio de estos y este es mi relato. La película Zinc o Canta tiene lugar en un mundo como el nuestro poblado por animales en donde Buster, un elegante koala, será el protagonista. ¿Listo muchachón? ¡Ya! ¡Completamente listo! Buster es un optimista nato, lo que está muy bien si no fuera un poco sinvergüenza. Este koala que ama a su teatro con pasión es capaz de cualquier cosa para salvarlo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Lo siento, pero no quiero estar en tu pandilla, quiero ser cantante. ¿Cómo terminé con un hijo como tú? Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer y solo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote. Producir el concurso de canto más grande del mundo será su apuesta. Después de pasar varias etapas, quedarán cinco finalistas. Los cinco llegaron al teatro de Buster convencidos de que es su oportunidad para cambiar radicalmente de vida. ¿Quién ganará este concurso? Averíguelo en Zinc, nuestro recomendado cinematográfico de hoy. ¡Uy, lo siento mucho! Ya casi se acaba el programa, pero no sin antes nombrarles aquellos besos de famosos que para sus seguidores parecieron inapropiados. Comenzamos con Hilary Dove, quien fue blanco de las críticas luego de subir a su Instagram una adorable foto con su hijo dándose un beso en la boca en Disneylandia, a lo que la cantante respondió que los invitaba a dar clic en Unfollow. Ah, buena respuesta. Rihanna vivió lo mismo cuando subió una foto de ella y su sobrina Majestic desnudas en una bañera dándose un beso en la boca con el mensaje de incondicional. A sus seguidores no les gustó ni cinco y a la cantante no le importó. Incluso el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y su hija Ivanka no se han salvado de las críticas. Cuando ella tenía 15 años fue fotografiada por la revista Vanity Fair con su padre en poses que los seguidores tacharon como inapropiadas, pues según ellos parecían más una pareja que otra cosa. Lo mismo le pasó a Miley Cyrus y a su padre en la misma revista. Los seguidores de esta famosa publicación se enojaron al ver las fotos demasiado cariñosas entre los dos cantantes. Y dejemos a un lado los besos polémicos y mejor vayamos a ver con quién se tomó un selfie esta noche, María Fernanda. Gracias, Pablo y Silvana. Y mi selfie de hoy es un selfie nostálgico de fin de temporada. Quiero darles las gracias a ustedes por toda la sintonía durante todo este año. Me han dado una oportunidad gigante de estar todas las noches en su casa entrevistando a casi 250 personas. A esas 250 personas. Y a ustedes por verme les tengo una sorpresita para fin de temporada. ¡Vamos! Bueno, ¿cuánto se gana un congresista hoy en día? La grosería de 28 millones de pesos. Se ganan 11 millones de pesos más que los ministros. Tú eres el jefe multimedia del tiempo. Dicen que soy el editor multimedia del tiempo. ¿15 millones? Enseñándoles a maquillarse. ¿Y solo hablan de maquillaje? Sí. Sí, porque la gente tiene miedo de que pronto se nos monte tiro fijo de presidente. Imagínate en un sistema democrático que uno diga no podemos abrir esta puerta porque estos señores van a ganar. Tienen desde puertos en el Pacífico hasta industrias de todo tipo, ¿no? Es increíble, es increíble. Digamos, los imaginarios que se van construyendo, pues claro que los ingenios juegan un papel, pero al ver las cifras que hemos visto, los ingenios representan el 12% de las exportaciones del valle. Esta cosa del bloque de constitucionalidad y ahora están metidos todos los del Centro Democrático diciendo que no puede entrar en bloque. Es un acuerdo especial, eso está consagrado en los acuerdos de Ginebra, eso se ha hecho en muchos lugares del mundo. Es contar a través de mi historia periodística, de una charla con Juan Esteban Costa y la historia de Colombia que me tocó vivir, las historias periodísticas de todo el cuento político. Hay que reconocer que hizo bien el presidente Santos buscando una reprendación popular. Encontramos una fórmula espectacular que nos ha dado un resultado en un año increíble. ¿Que es Colombia Siembra, una cosa así de hoy? Es Colombia Siembra, que es lograr sustituir, empezar a sustituir los productos que estamos importando. Importamos, para poner un ejemplo, en cereales, que es el producto más importante según la FAO para la alimentación, 175 millones de dólares mensuales. Y así se ha demostrado que salen adelante sin las ciudades. Sí, sí, yo creo que sí. Fíjese y verá que Colombia en eso está cambiando. Hoy en día todas las nuevas elecciones, las próximas elecciones que vamos a tener van a tener mucha participación de opinión pública. Listo, entonces con esto tomémonos un selfie con ustedes. Mucha información, poco tiempo, se nos acabó el programa, pero recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como arroba panorama cmi. Y nos despedimos con buena música retro, los Red Hot Chili Peppers y su canción Other Side, que la disfruten y les deseamos una feliz noche. Chao. 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 ¡Suscríbete!